Bueno, qué bien, qué bien, vamos allá, Kakuro 24.5 Está ahora a nivel del choque, el choque, el choque, el choque, el choque de las ocho, brother Bueno, mira, aquí en la cabina Recibimos un talento nuevo Con un potencial, una canción con Chimbala de la Avenida Aquí está el completo El completo, el completo RD El completo de José de la Avenida, brother ¿Qué es lo que hay? El completo de RD de la casa No hay que hablar con nadie, tú sabes, cuando quiera que llegamos La ponemos de pinga Eso de completo, ¿por qué? Una persona completa, de una vez, eso, pero así a fuego Musicalmente, tú eres un tipo completo Completo, sí ¿Qué? Cuando hablamos de completo Tú te defines como completo ¿Qué tú tienes para tú mismo definirte como completo? Tus cualidades, tus elementos, ¿cuáles son? Interesante pregunta para comenzar Yo me apuesto ese nombre porque yo Te puedo hacer una bachata, un merengue, una salsa De un baú, un reggaetón Lo que tú quieras En cualquier área yo me manejo Pero tú has experimentado en toda esa área, así mismo Sí, en mi show yo te canto bachata, merengue y todo ¿Compuestas por ti mismo o canciones de otro artista? No, no, no Uno la canta canciones de otro artista, así bachata y vaina O sea, o sea, o sea, o sea, que por ejemplo Pero si me pongo, si me pongo la hago O sea, que si por ejemplo tú ya has pegado en la avenida a nivel urbano Si tu show pudiese también tener quizás parte de la música tropical Tropical, sí En un show tuyo, por ejemplo, el completo, ¿verdad que sí? Pegado con un demo en la calle ¿Podría entonces la gente esperar de ti o gustar de ti quizás una bachata en tu show? Claro No sea mía, pero yo salto con una bachata o una vaina Porque lo bueno es conectar con el público siempre, tú sabes ¿Tú eres de dónde, brother? Del Seibo Del Seibo ¿Qué tiempo tiene la música ya? Como dos años y medio, sí Algo por ahí Aparte de que tú te define como completo y que pase cualquier ritmo ¿Pero cuál es el ritmo que define el completo RD? ¿Cuál es el ritmo? El dembow, el dembow, tú sabes que eso es lo que está ahora mismo, el dembow Y gracias a papá Dios por esa línea que no estamos andando con nosotros No, 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 lo que está no Pero es lo que te define a ti Porque una cosa es lo que te es, Sandy Y otra cosa es lo que a ti te gusta Porque tú puedes hacer rap también Y hace dembow porque es lo que está Sí, pero me fui por la línea del dembow Porque eso es lo que más está sonando Está bien, está bien La pregunta es la siguiente ¿A ti como artista ¿Te gusta el dembow o te gusta otra línea musical? Está claro que debiste escoger quizá el dembow Que es más comercial, tú me entiendes Pero a ti te gusta el dembow en sí en sí Me gusta el dembow Aunque no te digo como te digo Yo soy completo Quizá yo venga y te salto después con un reggaetón Un track, un rap Porque son buenos Pero me gusta metal línea el dembow Ok, ok Por ahí es que me identifico Ahí que usamos un dembow durísimo Con Chimbala, ¿cómo se da esa unión con Chimbala? ¿Cómo tú le llegas a Chimbala? ¿Cómo se da eso? Mira, yo primero solté esa canción Una mala Fuimos, la grabamos todo Ander, el productor de oro Muy reconocido, lo conocen Y ahí el tema empezó a hacer su número A hacer su diligencia en la calle En el Ete para allá abajo Eso está prendido Gracias papá Dios Después Víctor Music, mi manager Mi compañía Y de ahí Él dijo Vamos a tirarle a Chimbala Que es el que cae en ese tema Vamos a tirarle Y se lo presentamos el tema ¿Le gustó a Chimbala? Le gustó Él dijo Mierda Pero tú pareces Y ese tema yo veo, Sandy Que está número 8 en Spotify En España En España Matando Un nuevo talento Matando en España ¿Y cómo llegó ese tema por allá? Tú sabes Uno se asocia con los DJ Y empiezan Como él también Chimbala tiene un potencial muy alto ¿Ya tú sabes? Sí, sí Así es Por allá El chamaquito tiene un tema con Chimbala Vamos a apoyarlo con Maguto ¿Me entiendes? Y lo fueron poniendo Y el tema Se ha regado Se ha regado Se ha regado En menos de un mes Eso está matando para allá Mira Medio millón en Spotify Ok ¿Podría entonces venir Otra canción más con Chimbala? Sí Si te ha dado resultado ¿Te ha dado resultado? ¿Verdad que sí? Claro que sí ¿Podría venir? ¿Ya está hablado eso? No, no está hablado Pero nadie sabe más adelante Qué puede pasar Porque estamos en un género Y la relación con Chimbala Está bien Luego del tema O sea Tu relación ahora mismo con Chimbala Tú te mantienes en contacto con él Tú sabes que esa gente Siempre es un bobo Para uno contactarse así Pero Él siempre Siempre y cuando Se conecta con uno Y hablamos así De vez en cuando Porque no siempre El altito sabe la vida de altita Es un bobo Es un bobo ¿Con quién más te gustaría Por ejemplo En esta ocasión Colaborar Hacer un tema así duro Como ese que está ahí? O con cualquiera Hay pilas de tigres No, pero con quién más Hay tigres picantes Pero que tú digas Bueno, ya monté con Chimbala Me gustaría de verdad Ahora El siguiente tema El siguiente tema Que está con Tulano ¿Quién? Está aquí con el Crazy Tabulín Que son tigres que están prendidos Todo el tiempo Sequi Vicini Pilas de tigres Rochi La máxima Que le hizo un tema A él ahí Y le pasó ese accidente Y no pude Llegar a mostrárselo Hay un tema que le hice a él Que se llama Fogata Nada más hablando de él Tú sabes Dándose la picante Pero él está sano Él está sano Tú no echas la diligencia Él sacó una canción hoy Con video y todo Rochi no está como ustedes creen Así, ¿no? Rochi tú sabes que tiene Su problema todavía Pero le estamos tratando De llegar No es lo mismo ahora Tú sabes que ni tocando Yo no lo voy tocando en la calle No, no, todavía Todavía, todavía Entonces no está bien Está en recuperación Rápidamente Pero realmente no es que También está ya Acto para cantar Y tocar en la calle Está haciendo video, Iván Mira Siempre se coge luz Tratando de De escalar, ¿no? Y conseguir quizá La conexión con el público Una canción u otra ¿Cuántas canciones Tú has grabado ya Antes de esta? Como Ocho, nueve canciones Yo tengo un feature Con Chiqui El de la vaina Que se llama Perroca Culote Sí Que también conectó Heavy para allá Para mi provincia ¿Y dónde tú eres? Del Seibo O sea que ¿Y cómo tú Desde el Seibo Vienes aquí Y colaboras fácilmente Con Chiqui Con Chimbala Yo te voy a decir Hay también Una con Químico ¿No tienes una canción Con Químico, creo? Sí ¿Y cómo serás tú Cómo llegar al Seibo Para acá El trayecto? Yo te voy a decir algo Hay altitas Que muchas veces Quieren arrecotarse De una compañía De un manager No, no debe de ser así Lo altitas debemos De ser joseadores ¿Me entiendes? Y más cuando te viene de ser Usted tiene que ser joseador Ecribirle a todo el mundo Tratar de relacionarse Porque no había otra Para usted Es su su diligencia Y así es que yo lo he hecho Yo vivo para allá atrás Para el Seibo Lejísimo para allá atrás Esos temas Son producidos ¿Por quién? ¿Quién lo produce Los temas tuyos? ¿Quién lo produce? Reiko Reiko hizo El que yo hice Con Chiquel de la Vaina Y el que hice con Chimbala Lo hizo el productor de oro Vivan Tú lo conoces Ok, ok Pero para hacer esos temas Sandy Hay el Tite Nuevo Talento Que invierte mucho dinero Claro La música es dinero O sea Tú hablaste hace un momentito Que tú estás firmado Hay una compañía detrás de ti Víctor Music Ok Está enfocado En invertir En video Al 100 Al 100% Al 100% Ese es mi patrón Eso es lo que yo diga Vamos a romper Y lo que él diga Vamos a hacerlo Porque estamos puestos Y ya tenemos El primer avance Hay que darle seguimiento Un nuevo talento Matando en España En el tocho De los más virales Completo Al lado de Tusi Esos tígeres grandes Tú sabes lo que es Completo Completo Si tú por ejemplo Pudieses Nombrar aquí Los tres artistas Más importantes De género ¿A quién tú pondrías ahí? Ellos hay muchos Los tres más importantes En este momento De género musical Para mí Para mí De lo que hacen Dembo Sí El Alfa Rochi Como segundo Quién más De ellos En verdad Hay pila de tígeres Y duro Y bullying Y bullying ¿Te gustaría un tema Con bullying? Claro Cualquier nuevo talento Le gustaría grabar Con bullying Ok, ok ¿Y cómo te visualizas tú En par de años ya Realmente? ¿Qué tú buscas en la música? En par de años no Cuando ven a ver menos Porque Si estamos conectando Para aquel lado A veces Es más importante Zona para aquel lado Que para el lado ¿Qué es más importante? Claro ¿Por qué? Para allá el dinero Rinde a Tamar Loco ¿Verdad? Ya estoy ya No voy a ir de ahí No voy a ir de ahí Pero Pero Siempre dicen que un view De aquel lado Vale más Que el de este lado De aquel lado La plataforma De sonido real La plataforma De sonido real Aquí en República Y los españoles Vienen para acá A promocionar su música Cuidado Cuidado Faltó el jamón ahí Completo ¿Qué pasa? No, pero yo no me acabo De a mí de Manicana Porque acá te nace todo Tú sabes que lo que Ok, ¿Dónde la gente Puede conseguir tu música? ¿Dónde la gente Puede ubicarse A ti también A nivel de redes sociales? El completo RD En Instagram En YouTube también El completo RD En Spotify El completo RD ¿Y qué viene después De esto completo? Tengo un tema Por ahí bien picado Se llama Una loca Una loca Bueno, de suerte Suerte para ti hermano De estar de suerte Veo que hay un concepto De trabajo ¿Verdad que sí? Se está trabajando Como tiene que ser De manera organizada Hay una compañía Hay una compañía Hay también música buena Así que suerte Y bendición completa Oye este Vamos a romper Repite tu Instagram Brover Así que ya lo sabemos Pueden seguir las redes Como el completo RD En Spotify Instagram Y YouTube Y seguir escuchando mis canciones Gracias papá Dios Estamos rompiendo Y no le vamos a bajar ni un chingo Vamos allá Llegamos la ponemos de pinga Vamos allá A nivel de 94.5 A nivel del choque De las ocho Que vainilla